Daniela Castro libre de cargos de robo en Estados Unidos. Daniela Castro ya puede respirar tranquila porque la Fiscalía de San Antonio, Texas, decidió no proceder en contra de ella, luego de que se le acusara de presuntamente robar mercancía de un centro comercial. De acuerdo con Univision Entretenimiento, las autoridades no tenían suficiente evidencia y tampoco forma de probar que hubo intención de robar, por lo que la Fiscalía del Condado de Bexar, en San Antonio, desestimó el cargo que pesaba contra la actriz mexicana. Recordemos que, el pasado 28 de septiembre, la actriz de 52 años fue acusada de robar piezas de ropa, por un valor aproximado de 800 dólares, alrededor 16 mil pesos, de la tienda Sax of Cincos. Según el fiscal de Distrito de Bexar, Nicola Hood, no hubo ningún trato especial para Castro, e incluso afirmó que no sabía quién era Daniela Estefani Arellano, verdadero nombre de la mexicana. Evaluamos todo. Tenemos evidencia de que ella gastó una gran cantidad de dinero en este establecimiento. Estuvo en la caja registradora cerca de 10 minutos pagando. No parece que tuviera intención alguna de robar, declaró la Hood, según mi sanantonio.com. Cabe destacar que antes de que se desestimaran los cargos en su contra, Daniela se mantenía en libertad tras pagar 815 dólares de fianza. Hasta el momento, la actriz no ha dado alguna declaración sobre la resolución de las autoridades. Será hasta mañana que de una conferencia que nos enteraremos si planea alguna demanda en contra de las autoridades de San Antonio, pues evidentemente todo este escándalo ha dañado su imagen. Porcelev.mx, 4 de diciembre de 2018. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.